hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal loca por los cupones esta mañana comenzamos nueva semana en la tienda de cbs para realizar oferta estas ofertas comienzan el día de hoy domingo 20 de agosto y estarán terminando el día sábado 26 de agosto así que tenemos una semana completa para realizar esta oferta si es nueva por acá le invito que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado y damos inicio con esta buenísima oferta que será en los cosméticos de la marca de alma esta nos dice gasta 15 recibe 5 dólares en extra para esta promoción estaremos eligiendo los productos que son pestañoles que están con el precio de 10 dólares con 49 centavos para completar nuestra oferta nos hacen falta cinco dolaritos así que vamos a estar completando lo con productos para el rostro de la marca también de alma y esto está con el precio de 11 dólares con 49 centavos aquí puede elegir los productos que usted más le convengan con los productos que usted pues necesite en los dos productos no está un total a pagar serían 11 49 más 10 49 nos da un total a pagar de 21 dólares con 98 centavos en otros productos vamos a estar utilizando un personalizado que tengo de 4 en 14 para cosméticos de alma y también vamos a estar utilizando por instantáneo que este cupón vamos a tener todas las tarjetas que es de 5 dólares de descuento en la compra de 10 para cosméticos de cosméticos de alma y así que acá bajaría nuestro total a 12 dólares con 98 centavos si usted no tiene el cupón de 4 en 14 para cosméticos de alma puede utilizar también el cupón personalizado que en algunas cuentas recibimos que este 3 dólares de descuento en la compra de 10 para cosméticos haciendo todos nuestros descuentos nuestro total quedaría por 12 dólares con 98 centavos esto lo que vamos a estar pagando ya sea de nuestra bolsa con extra pack o ya sea con cash vamos a estar recibiendo 5 dólares por gastar 15 en productos de alma y quedando nuestra compra por 7 dólares con 98 centavos pero la cosa no termina aquí ya que la aplicación de y vota nos tiene un maravillosísimo reembolso que es de 3 dólares para cada cosmético quedando nuestra compra por un dólar con 98 centavos pero aparte se nos está anunciando que tendremos un bono de un dólar a comprar dos diferentes cosméticos de la marca de alma quedando aquí nuestra compra recibiendo nuestro bono de un dólar por 98 centavos si lo dividimos entre dos estos nos estarían quedando por 49 centavitos cada uno de ellos acompáñenme a pagar esta bella compra si es nuevo por acá le hago la invitación a que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se le será notificado mil gracias por todo su apoyo aquí ya estamos al ya estamos escaneando todos nuestros productos y acá vamos a estar utilizando extra para no pagar mucho de nuestra bolsa y este ustedes pueden rolar extra boca sacar tarjetas de y vota también para poder utilizar en esta compra acá ya estamos utilizando todos los miren aquí voy a estar utilizando el de 4 en 14 que no lo había mandado a mi tarjeta así que acá me llamó la asistencia también a que me vinieran a verificar este los cupones y pues ya solucionamos el problema y acá ya pasó perfectamente el cupón de 4 en 14 para productos de cosméticos de alma y piden nuevamente que re chequemos nuestros extra pack y pues acá solamente vamos a pagar impuestos y la aplicación de y vota pues es quien nos va a estar dando los demás reembolso para que esta compra nos quede súper buenísima aunque aquí están mis productos de alma el de 10 49 el de 11 49 cupones que estuve utilizando el de 5 instantáneo que tenemos el día de hoy domingo el de 4 en 14 en productos de alma y voy a sea el de 3 en 10 para productos de cosméticos estuve rolando 13 dólares en extra book y me estuvieron regresando lo que son 5 dólares en extra por gastar 15 en productos de alma esta oferta es límite de una vez por tarjeta así que acá yo ya la hice y por eso aparece la estrellita acá cuando ustedes quieren saber si han hecho alguna oferta pues aquí está ya la oferta que hemos redimido aparte de la aplicación de vota lo estuvo dando los tres dólares por cada producto y aparte también me dio el dólar que teníamos que nos iban a dar en bono y continuamos con la siguiente promoción y será en los productos de la marca de colgate esta promoción nos dice gasta 20 recibe 10 dólares en extra para esta promoción estaremos eligiendo las pastas el colgate óptico y que están con el precio regular de 4 dólares con 69 centavos para completar nuestra oferta estaremos agregando lo que son la pasta está de óptico y que cuesta el precio de 10 dólares con 99 centavos en los tres productos me da un total a pagar de 20 dólares con 37 centavos perfectamente aquí ya estamos alcanzando el total que nos requiere de gastar la promoción que serían de 20 dólares vamos a estar descontando cupón manufacturero que tenemos digital de 3 dólares de descuento en la compra de una colgate de la máscara de 10 99 y también vamos a estar descontando un cupón digital que tenemos de 3 dólares de descuento en la compra de 2 colgate esta compra nos quedaría por 14 dólares con 37 centavos vamos a estar recibiendo 10 dólares en extra para quedando nuestra compra por 4 dólares con 37 centavos si lo dividimos entre tres productos esto nos estarían quedando por un dólar con 45 centavos cada uno de ellos pero en el dado caso que usted tenga el cupón de 13 en 18 para productos de colgate de colgate acá lo vamos a poder utilizar estaremos descontando nuestro cupón de 3 para una colgate de las máscaras el de cupón de 3 en dos productos de colgate y nuestro cupón de 13 en 18 quedando nuestra compra por 11 dólares con 37 centavos vamos a estar recibiendo 10 dólares en extra para quedando de esta compra por un dólar con 37 centavos si lo dividimos entre tres éstas nos estarían quedando por un dólar con 45 centavos cada una de ellas y continuamos con la siguiente promoción que nos dice que hasta 10 en productos de colgate de 360 o pues ya sea en estos productos que cuestan el precio de 11 dólares con 49 centavos que hasta 10 recibe 5 dólares para esto sólo estaremos agregando una ya que con una llegamos a nuestro total requerido para ellas tenemos un cupón digital de 3 dólares en la compra de una quedando nuestra compra aquí por 8 dólares con 49 centavos estaremos recibiendo 5 dólares en hecho por gastar 10 en productos selectos de colgate quedando nuestra compra por 3 dólares con 49 centavos pero en el dado caso que usted no tenga el cupón de 13 en 18 pero si tenga este otro cupón que es de 5 en 30 en productos de colgate en productos de colgate acá vamos a hacer una combinación de ofertas y sería agregando las tres pastas colgate octivo y más la blanquita que cuesta 11 49 en los cuatro productos me da un total a pagar de 31 dólares con 86 centavos perfectamente vamos a estar aplicando nuestro cupón de 5 en 30 para productos de colgate vamos a estar descontando cupón manufacturero de 3 dólares para la pasta más cara de octivo y cupón digital de 3 para las dos pastas más económicas cupón de 3 dólares para la pasta blanca y nuestro cupón de 5 en 30 bajado nuestra compra a pagar 17 dólares con 86 centavos esto es lo que vamos a estar pagando ya sea con extra cash o con tarjetas de regalo vamos a estar recibiendo 10 dólares en hecho por gastar 20 en productos de colgate octivo y vamos a estar recibiendo 5 dólares en hecho por gastar 10 en productos de total a 360 o pues la pasta blanca aquí serían a nos quedaría esta compra por 2 dólares con 86 centavos si lo dividimos entre cuatro productos esto nos estarían quedando por 71 centavos cada uno de ellos pero recuerden que si tienen el reembolso de la aplicación de facebook lo va a poder utilizar acá en esta compra suba su recibo y posiblemente le estén dando 1800 puntos que es el reembolso que yo tengo a mi tarjeta de mi esposo y serían pues menos 1800 puntos que equivalen a un dólar con 80 centavos quedando esta compra por un dólar con 6 centavos y lo dividimos entre cuatro productos esto nos estarían quedando por 26 centavos cada una de ellas y bueno chicas acompáñenme a pagar esta compra recuerden si es nuevo por acá le hago la invitación a que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado no olvide regalarnos ese like también que tanto nos ayuda para que los vídeos se sigan recomendando y más personitas pues puedan ser parte de nuestra pequeña comunidad por aquí ya puse mi tarjeta anteriormente le vamos a dar finalizar y pagar vamos a estar rolando el chat box para no pagar nada de nuestra bolsa y vamos a estar pues si usted no tiene extra utiliza tarjetas de regalo acá ya se están reflejando que se nos están aplicando los cupones perfectamente sin ningún problema vamos a darle que este vamos a finalizar nuestra compra y aquí ya está saliendo nuestro recibo para mostrarse las mejor y aquí están nuestros recibos las colgatas de 469 la de 1099 la colgate blanca de 11 49 bueno que se nos tuvieron aplicando de 3 para una colgate de 3 en una colgate y la de 3 en 2 el de 5 en 30 estuve rolando el chat para no pagar mucho de mi bolsa y me estuvieron regresando los 7 dólares por gastar 20 en productos de colgate óptimo y 5 dólares han echado por comprar 10 en selectos colgate o ya sea pues cepillos dentales y hemos llegado hasta el final del vídeo espero que estas ofertas les haya sido de agrado recuerden si es nueva por acá le invito a que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado no olvide regalarnos ese like también que nos ayudan mucho para que los vídeos se sigan recomendando a usted y más personitas así que pues mil gracias por todo y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 bye